Vales llamadas y mensajes a nuestro medio informativo sobre el problema de insalubridad en la calle Costa Rica de la Ciudadela América. Hoy llegamos hasta el punto para conocer esta problemática. Y en realidad el problema es muy grave, una laguna de aguas servidas, llenas de gusanos, moscos. Sus habitantes están cansados de respirar los malos olores que mandan estas aguas. Es más, al lado de esta insalubridad viven dos personas con capacidades diferentes. Varios moradores se pronunciaron sobre este problema, señalando lo siguiente. Las aguas servidas que tenemos aquí, con este problema aproximadamente 10 años, hablemos porque desde que pusieron el tubo se les dijo cuando en ese tiempo estaba el señor alcalde Paladines, que era el diámetro muy pequeño de los tubos, pero sin embargo se hizo lo que ellos quisieron, casos mismo. Ahora mire el problema que tenemos, esto es mes a mes. Miren ahorita cómo estamos, usted está viendo la forma del emposado del agua. Son aguas servidas eso, ¿no? Aguas servidas, sí. Hay gusanos, tremendo, grandes, mosquitos. Además es un peligro, aquí hay bastante niños pequeños, en las tardes salen a jugar. ¿Y cuál es el problema? De repente ellos jugando pueden empujarse y caer a la poza. Esa poza tiene más o menos un metro de hondo, es un grave problema que tenemos. ¿Ustedes se han acercado a los municipios a dar parte sobre esto? Sí, moradores de aquí se han acercado al municipio, personalmente. ¿Qué respuesta ha tenido por parte de ellos? Que ya vienen, pero nunca vienen. O sea, no se hace nada. Y cuando vienen, simplemente destapan una parte, destapan el tubo, se va el agua y ahí quedan, nunca más arreglan. Es una cantarilla abandonada aquí que nos perjudica no solamente a uno, sino a muchos moradores. Está en medio justamente de varias casas aquí en la parte de la ciudad. En medio de varias casas, sí. Muchas personas son muy perjudicadas. Como usted puede observar el feete, el olor, los olores malos que llegan con el aire a muchas casas. Se transmite casi la mitad de la ciudadela. Y también puedes observar que hay dos casas de dos personas con discapacidad. Sí. Al lado justamente queda este problema. Al lado donde se emboga la cantarilla hay dos casitas del bidú que les dieron a los... Hay dos niños discapacitados. Entonces eso les perjudica mucho a ellos. ¿Hay casos de dengue por aquí con esto? Porque estamos propensos a una infección con estas aguas. Sí. Casos de dengue por el momento no se ha dado. ¿Infecciones? Infecciones, sí. Infecciones a vías respiratorias, diarreas y sí, muchos casos de... Me imagino que es por esto, este problema que tenemos es esta agua. ¿Ustedes cómo hacen para tomar los alimentos, el desayuno, el almuerzo? Oiga, tenemos que cerrar las puertas. Ni así que sea porque siempre las casas tienen ventilación y entra pues la ventilación entre el aire. Y como usted ve, aquí corre bastante aire. Señor Fulvio, ¿cuál sería su llamado final a las autoridades que competan a darles soluciones? El llamado final sería pues que vengan y tomen cartas en el asunto. Pero que vengan a hacer algo. No solamente que vengan a ver, porque estamos cansados de que vengan a visitarnos, solamente a decir ya le vamos a arreglar y nunca vienen. Bueno, está esto justamente considerado el servicio del canterillado. Pero, mientras tanto, ustedes piden una solución, ¿no? Claro, pedimos una solución hasta que por lo menos hagan el resto del canterillado, hasta que sea el canterillado que es necesario. Pero por lo menos queremos esto, porque esto es un caos. Esto es un olor insoportable que ya no se aguanta. De favor, le rogamos al señor alcalde o a quienes estén en cargo de esto. Porque esto ya no es recién, sino esto ya lleva mucho tiempo y ahora se ha puesto más crónico. Esto ya no se aguanta. Como usted ve, tengo a mi criatura que vengo pasando por aquí. No hay cómo caminar, porque de repente ha estado un accidente con las criaturas que juegan por aquí. No se aguanta, usted me juega. ¿No ha caído algún niño por aquí? No, no, gracias a Dios parece que todavía no. Esperemos que tampoco pase eso para tratarle y dar solución al problema. ¿Esas aguas, dónde vienen esas aguas? Se reúnen de lluvias y son incluso de aguas hervidas. Es un problema esto, no se aguanta. ¿Cuál sería su llamado final a las autoridades? De favor, señores, ayúdenos, porque aquí no se aguanta esto. Está insoportable. Mire que como dos cuadras de aquí se percibe el olor. Es insoportable, por favor. Todos los años es lo mismo, el mismo problema viene, supuestamente arreglan y por la misma vuelve al mismo problema. ¿De qué manera usted está afectado? O sea, hasta las aguas se regresan por las mismas tuberías, se regresan a los baños y ese dióndez no se aguanta, en los mismos baños no se aguanta la dióndez. También nos mencionaron que tienen problemas con una tubería de agua potable, que el agua está desperdiciándose. Asimismo, sobre los solares, el llamado a los dueños de estos terrenos. Eso igual todo el tiempo es lo mismo, le digo, porque hasta eso, hasta el mosquito aumenta por la misma montaña que está aquí. Y las aguas. Y las aguas mismo. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades? Que ustedes llamen la atención igual a los dueños de los solares y que hagan algo, pues, y si no, pues, que tomen medidas del municipio, pues. Porque varias veces creo que estos solares de aquí son hasta eso, hasta del municipio mismo lo es. Pero no les importa nada, porque como ellos no son los que viven aquí, no les afecta a ellos, no le dan importancia. Esperemos que este llamado que ustedes hacen tenga oídos a la autoridad que competa y solucione lo más pronto posible. Tenemos conocimiento que aquí por aquí va a venir la obra de alcantarillado, pero ustedes, mientras tanto, quieren que solucionen el problema de estas aguas, ¿no? Claro, eso es lo que más nos interesa, o sea, lo que son estas aguas servidas, por lo que no se aguanta el olor, como usted puede darse cuenta. Los moradores han señalado a través de las entrevistas el problema que tienen. Son tres. Maleza, un problema de agua potable y las aguas servidas. Piden la ayuda de las autoridades que vengan a darle solución. Tenemos conocimiento que está considerado justamente la obra de alcantarillado, pero ellos piden, mientras tanto, pues, que solucionen, más que todo, las aguas servidas que no aguantan los olores, que son insoportables, estos gases tóxicos, que están justamente, pues, causando malestar a las familias quienes viven en el lugar. Y, como podemos observar, también, pues, dos casas de dos personas con discapacidad. La huyedud urgente esperemos que llegue y no quede solamente en palabras. Con cámaras de Lenín Apolo en el reporte, Jim Sosucal para Arena Noticias.